Este indulto le sitúa a usted no ya en la ilegitimidad, porque llegó cabalgando sobre la mentira, sino directamente en la ilegalidad. Y también hemos de decírselo al precio del ridículo, porque esos 30 segundos viéndole andar con el señor Biden y después escuchándole hablar de cumbre bilateral, pues imagino que esta pregunta a usted le debe parecer como la guerra de los 100 años, señor Sánchez. Un suplicio que va a tener que aguantar mientras se atrinchere en el poder, a cualquier precio, comerciando con los derechos de los españoles y entregándoselos a los enemigos de España. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora Bascal, por sus siempre constructivas intervenciones y siempre positivas y respetuosas. Tengo un problema con usted y es que en muchas ocasiones, cuando le escucho, considero que usted parte de una premisa y hasta incluso desde un punto de vista elíptico, usted viene a plantear algo así como que este es un gobierno ilegítimo, por tanto, este es un Parlamento ilegítimo, que tiene unos resortes y unos apoyos a este gobierno absolutamente ilegítimos. En definitiva, señoría, esto es lo que pasa con ustedes, que esa es la visión que tienen de España, una visión en la que solamente caben ustedes, sus compañeros de viaje del Partido Popular y el resto, pues sencillamente o no somos legítimos o deberíamos estar ilegalizados. No deja de ser bastante curioso que usted trate de darnos lecciones de constitucionalismo, de tachar como ilegítimos a grupos parlamentarios que están aquí, cuando ustedes son los herederos de aquellos que añoran los años de hace 80 años, como usted en otras ocasiones ha venido a decir, ustedes son los que añoran el franquismo y aquí hay personas que han defendido la democracia y son hijos y nietos de personas que defendieron la democracia y que trajeron la Constitución y el gran acuerdo que representa la Constitución española. Habrá que reconocer, señoría, que en Cataluña existe un problema de convivencia, o es que no existe un problema de convivencia, o es que no existe un problema político que tengamos que resolver. ¿Cuál es su solución? Ya sabemos cuál es la solución del Partido Popular, ninguna. Pero la suya, ¿cuál es la de hace 80 años? ¿Esa es la solución que usted propone para Cataluña? Lo que nos dice la Constitución, no es solamente en su escrito, sino también en su espíritu, nos dice que tenemos que propiciar el diálogo, que tenemos que propiciar el acuerdo, que tenemos que negociar. Evidentemente, ustedes tienen otra propuesta y esa propuesta efectivamente es la de hace 40 años, no, la de hace 80 años. La nuestra es la Constitución española. Señora Bascal. Nada, señor Sánchez, le prestamos los siete segundos para su próxima cumbre bilateral, que seguro que las aprovecharían. Muchas gracias. Pues le agradezco la generosidad, señoría. En todo caso, nosotros reivindicaremos la España que mira hacia adelante y no la España blanco y negro que usted reivindica. Gracias.